... Esta semana, en el programa Enred, conoceremos el sistema PASEN, una tecnología desarrollada por la Junta de Andalucía, que ofrece a padres y profesores de los centros públicos andaluces un seguimiento educativo personalizado e instantáneo al alcance de todos a través de nuestro smartphone. Por otro lado, Sevilla cuenta con una de las primeras incubadoras de videojuegos para PlayStation que se han abierto en España. En sus instalaciones, distintos proyectos son tutelados durante 10 meses hasta estar listos para su salida al mercado. Y en nuestra sección Hablamos con... Conoceremos a José Tomás Romero, experto en accesibilidad 4.0. Videojuegos, redes sociales, empresas TIC... Todo sobre Internet, ciencia y tecnología, hoy en Enred. Impulsar la creación de videojuegos 100% españoles es el objetivo de PlayStation Talents Games Camp, una iniciativa que ha abierto su primera sede en Andalucía y que hoy, en Enred, conocemos de primera mano. ¿Nos acompañan? En estas salas se está dando forma a videojuegos que formarán parte del catálogo de la popular videoconsola en los próximos meses. Es un vivero de industria donde tenemos estudios desarrollando videojuegos para PlayStation 4 con todo tipo de asesoramiento y ayuda de PlayStation, Factoría Cultural y la Junta de Andalucía. En lugar de estar en tu casa o en un garaje, puedes estar en una oficina, tienes personal de todo tipo de asesoramiento, en financiación, en marketing, en producción, en el Q&A y en el testing del producto. Y tienes salas de reuniones, tienes facilidades, tienes una cocina, no tienes que estar ahí desde casa, en tu escritorio. Por medio de un formulario disponible en la web de la iniciativa, pequeños estudios de desarrollo de videojuegos pueden presentar sus candidaturas. Los proyectos seleccionados asisten a un proceso de tutela que dura 10 meses. Desde que empiezan, están desarrollando su videojuego, que ya tienen parte, y aquí lo que tienen que hacer es, digamos, darle el... Es una lanzadera, ¿no? Es una aceleradora de empresa. Lo que tienen que hacer es darle el pulido final y testearlo no solo como puede ser un juego para PC o para móvil, sino testearlo en una consola. La idea es que lo lancen lo antes posible, con la mejor calidad posible, y para PS4. Dos son los videojuegos que han entrado a formar parte de la primera convocatoria de esta sede andaluza. Serrida Offers Contact es un shooter espacial para realidad virtual. En el juego tú controlarás a un piloto de la federación, el cual ha sido asignado a una serie de misiones en los bordes exteriores de la galaxia. Con el objetivo de enfrentarse a una rebelión insurgente llamada la Unión Zybar, así como diferentes misiones que ya dentro de lo que es el juego, cuando salga, la iré viviendo y demás. Fuego Vector Prime es un shooter espacial en tercera persona, al que nos gusta definir como dos juegos en uno. Estamos en el año 2490, la humanidad está a punto de expandirse, y hay una corporación secreta que aprovecha esos momentos para poder llevarse a la humanidad, por así decirlo, en el saco, y explotarla hasta niveles insospechables. Entonces las organizaciones, que son nuestras protagonistas, se dan cuenta desde la clandestinidad y luchan contra él. Además, en estas instalaciones se encuentran alojados otros estudios que aprovechan los recursos del Games Camp para desarrollar sus proyectos en paralelo. El juego en cuestión es una aventura gráfica del corte clásico, a la hora de investigar localizaciones, usar objetos, combinarlos y tal, de títulos inexplicables Death in the Mipolis, Inner Thoughts, una aventura gráfica en la que tienes que averiguar qué ha ocurrido, porque te despiertas en una mansión donde todos están muertos menos tú, y tu labor es averiguar qué y por qué ha ocurrido. La experiencia de esta primera incubadora ha provocado que en los próximos meses abra sus puertas una nueva sede en Málaga. En la capital de la Costa del Sol se pondrá en marcha, además, una iniciativa que apuesta por la formación universitaria en materia de videojuegos. La iniciativa de FIRST es un poco llevar a los universitarios estudiantes, o sea, no solo puedes jugar a videojuegos, sino que puedes hacerlos. La Universidad de Málaga va a estar adscrita en el futuro dentro de PlayStation FIRST, y vamos a poder dotarles de herramientas y de profesionales que pueden ir allí a compartir su experiencia, y para que ellos conozcan no solo el proceso de desarrollar en un PC o para móvil, sino para una consola PS4, que al final es el referente mundial ahora mismo. Programas como este suponen un impulso para la industria de un sector no exento de talento en Andalucía. Últimamente la comunidad está muy activa, nos congregamos, nos juntamos programadores, modeladores, artistas, músicos, y hay proyectos muy interesantes, muy, muy interesantes, y a ver dónde ha llegado. Hay diferentes estudios, diferentes empresas, que se hacen de notar dentro a lo que es nivel internacional, pero poco a poco se está viendo a nivel nacional también de que Andalucía tiene un gran potencial. Sí que es verdad que levanta una piedra y salen muchos estudios que están haciendo cosas muy buenas, y sobre todo cuando comentas el talento, aquí hay bastante. Lo que falta es simplemente ese tejido empresarial, esa inversión, eso que realmente empuje los proyectos adelante y que aflore. A la espera de su salida al mercado y tomando como referentes casos de éxito anteriores, las expectativas que tienen estos proyectos son muy altas. Respecto a este juego, esperamos que a la gente le encante y disfruten igual que nosotros mientras lo estamos desarrollando. Un mercado global intentaremos llegar a donde sea posible. No deja de ser un sueño, así que nuestro compromiso es esforzarnos a lo máximo, dar lo mejor de nosotros y a lo mejor podremos conseguir ese objetivo. Tenemos casos concretos de estudios que han entrado en Premios o en Gamescam, han terminado el videojuego con éxito, han lanzado al mercado y han querido seguir desarrollando para PS4 y han entrado directamente en Alianzas, que es un programa con estudios más consolidados y que siguen trabajando para nosotros. Emprendimiento y talento se dan la mano para facilitar que un videojuego creado íntegramente en Andalucía puede hacerse un hueco en las pantallas de todo el mundo. ¿Sabías que el futuro de la comunicación de las empresas en redes sociales pasa por el video? Facebook quiere apostar por el contenido audiovisual en su plataforma y recomienda a las empresas adoptar este tipo de formato. En el evento Claves para Crecer, celebrado en Málaga, responsables de Facebook apuntaban a esta nueva tendencia. En el último año el videojuego ha tenido una gran explosión, de hecho se comparten al día más de 100 millones de horas de video en Facebook y es cierto que en los dos próximos años creemos que el 80% de las pymes utilizarán el video. Facebook no solo conecta con personas del entorno más cercano, sino de todo el mundo. A través de la plataforma las pymes pueden construir imagen de marca o atraer a clientes. Es el caso, por ejemplo, de Branching. Estamos yendo tan rápido, a pesar de que este mes de noviembre hemos hecho dos años abiertos nada más, pues la verdad que porque el marketing digital nos ha ayudado enormemente, de una forma increíble. Facebook y el creciente contenido en video son ya herramientas esenciales para la competitividad de las empresas. La ciudad de Málaga se ha ganado un puesto de privilegio como destino cultural gracias a su oferta museística. Los museos de Málaga reciben cada año unas 850.000 visitas y la actividad turística vinculada a este sector genera más de 450 millones de euros anuales. José María es un ferviente defensor de la cultura y el patrimonio en general, pero ¿qué motivo está afición por los museos? A mí me gusta mucho el arte, siempre me ha gustado, me gusta también la historia, la ciencia, el conocimiento. Yo cuando era pequeño no veía muchos museos, pero hubo un momento en el que alguien me metió en el Museo del Prado y me pasó una cosa muy especial y es que me mareé delante de un gran cuadro de Velázquez. Yo no sabía lo que me estaba pasando, yo no quería salir del Prado en ese momento. Eso ahora, yo soy médico y ahora yo sé que eso llama el síndrome de extenda, que es ante una belleza extrema que te da como una especie de crisis de ansiedad. Tras la gran eclosión que hubo en la capital de la Costa del Sol a principios de la década pasada con la creación de diferentes museos, la afición de José María le llevó a crear el blog Museos por Málaga. Empezaban algunos compañeros a ir a algunos museos porque yo les contaba, pues lo bonito está esto, pues lo chulo está lo otro. Y hubo un momento que me dijeron, oye, tú vos que no lo escribes, que no nos enteramos. Fíjate que hay publicidad, hay conocimientos bastantes, pero desde el que se enamora y se desmaya ante una obra de arte la verdad es que hay poco. Desde el técnico, el experto, el científico, hay bastantes, pero desde el que pasea y de pronto descubre un mundo diferente a solo dos pasos de autobús, hay muy poco. Y ahí fue donde empecé a escribir el blog de los museos. En la actualidad este blog es visitado por más de 1.500 personas al mes para conocer todo lo concerniente a los museos de Málaga. Básicamente los museos de Málaga, exposiciones temporales. Al principio empecé contando las exposiciones permanentes de todos los museos, explicando qué era lo mejor, cómo visitar, los horarios. Y ahora ya, sobre todo, las exposiciones temporales. Yo voy casi todos los fines de semana a una exposición y de la que me gusta escribo, de la que no me gusta pues no escribo. Es así de sencillo, sobre todo, lo que pasa en el arte y la cultura de Málaga en los museos. Con José María visitamos el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. Aquí podemos ver 96 coches fabricados entre los años 1903 a 1985, además de un completo recorrido por la historia de la moda a través de un extenso catálogo de vestidos de alta costura. Muy cerquita aquí hay un coche que fue el que se rescató del Titanic, por ejemplo. Este es un coche alemán del principio del siglo, que es un Mercedes que apenas hicieron, no llegó a 400 y quedan 40 en todo el mundo. Hecho a mano, hecho a medida y además se marida, digamos, de alguna forma, se mezcla con trajes. Este es un museo también de la moda, ese traje, ese abrigo es de Coco Chanel y Coco Chanel se hizo una foto muy famosa en Saint-Tropez con el coche y con el vestido. Termina casi la colección, uno de mis favoritos, que es un Roll Roy con el que paseaba Michael Jackson y pasaba con Elizabeth Taylor. Es un coche además que tiene todo el capo lleno de piedras suarovsky, y que brilla, brilla, pues como él llevaba últimamente su ropa, ¿no?, con mucho brillante, con mucho tal. La tecnología para hacer esta exposición lo más accesible posible a todo aquel que quiera visitarla es uno de los elementos más destacados de este museo. Pues aquí en el Museo Automobilístico y de la Moda, somos pioneros en incluir el código QR para discapacitados sensoriales. De esta manera lo que hacemos es que cualquier visitante pueda acceder a la información, totalmente completa, pero accediendo con estos códigos de manera que se le abre, ¿no?, en su aplicación o en su móvil o en su tableta o en el dispositivo que traiga, la información locutada o signada. Somos pioneros aquí en Málaga en hacer este sistema, más que nada porque para nosotros es muy importante la accesibilidad al visitante. Seguimos recorriendo con José María Este Museo Automobilístico y de la Moda de Málaga. Cada martes este bloguero hace una entrada sobre alguna novedad importante relacionada con los museos de Málaga. Pero sobre todo, José María se declara un tuitero convencido. La mayor difusión suele ser redes más cortas, ¿no?, donde más movimientos estoy teniendo, pues ya tengo Instagram, Facebook y Twitter, es en Twitter. Yo soy tuitero, yo soy tuitero de hace mucho tiempo, no sé si por la edad o por qué, Twitter es mi red favorita, ¿no? Y mientras que el blog es un elemento estático, digamos, en Twitter puedes estar poniendo lo que van apareciendo. Yo he podido hablar de una exposición como esta hace seis meses, que hoy mismo puedo estar contando algún elemento nuevo, algún coche nuevo. Para este bloguero es muy motivador la respuesta que está obteniendo de sus muchos seguidores a través de las redes sociales. Hace poco abrí Instagram y nada más abrirlo, enseguida hay un montón de seguidores, un montón de movimientos. Las redes sociales es un sitio donde las personas que no trabajan, aunque no son profesionales de los medios, pueden de una forma un poquito más fresca o más sencilla contar lo que te gusta. Yo cuento, esta exposición merece la pena y se me empiezan a retuitear fotos, a contar que han vuelto, a decir que por lo que he escrito, a completar lo que he escrito, veo un feedback, ¿no? Con blogs como este, se abre una puerta al mundo para conocer la capital de la Costa del Sol, a través de sus 30 museos. Lo digital no crea brechas, tiende puentes. Es la aplicación de un conjunto de tecnologías que son características del entorno 4.0, su aplicación a la accesibilidad. 5G, comunicaciones 5G, Big Data, Machine Learning, Internet of Things, todo lo que tenga que ver con sensores actuadores y también tecnologías que son muy espectaculares, muy bonitas, como realidad virtual y aumentada, tecnologías de redes sociales, etc. Nos van a ayudar a movernos mejor, nos van a ayudar a entender mejor nuestro entorno, porque tengamos diversidad de canales por el cual recibimos la información, tanto texto escrito como auditivo, visual, en función del problema de accesibilidad o del colectivo al que nos dirijamos, pues vamos a tener unas soluciones u otras y de hecho ya tenemos, tenemos muchas aplicaciones como guías virtuales, turismo virtual y, bueno, muchísimas aplicaciones y muchísimas tecnologías que nos van a hacer la vida mejor. Una apuesta por la tecnología en general, que parte de las empresas, las empresas realmente hay una concentración de empresas tecnológicas punteras a nivel internacional, yo creo que no tenemos que ser, además, no tenemos que tener ningún complejo. En España la tecnología es buena, las empresas tecnológicas son buenas, pero necesitan ayuda. En particular en Andalucía, pues es conocido el polo tecnológico que hay aquí en Málaga, donde estamos hoy, pero en general el ámbito de tecnologías de la información y las comunicaciones en Andalucía es bueno, hay muchas empresas y además también es una región donde se aplican. 4.0, 5.0 son etiquetas y yo creo que el futuro lo iremos viendo poco a poco y no nos vamos a dar cuenta, pero cuando demos un paso atrás dentro de 10 años y veamos lo que había en 2017 comparado con lo que vaya a haber en 2025 o 2027, seguramente nos demos cuenta de lo que hemos avanzado. Los padres y profesores de los centros públicos de Andalucía pueden ahora consultar las notas o la asistencia a clase desde su móvil. Esto es gracias a PASEN, una plataforma impulsada por la Junta de Andalucía que digitaliza los procesos administrativos de la escuela. La conocemos en profundidad. El objetivo principal de esta plataforma es facilitar la consulta de información sobre las rutinas escolares, desde notas de exámenes a horarios o a comentarios personalizados. La información que los padres pueden ver de forma generalizada en PASEN, por supuesto todo el tema de horario de clase de su alumno, el horario del centro, información genérica del centro, teléfonos de contacto, equipo directivo, ubicación del centro y después ya una información personalizada de cada uno de sus hijos, porque además padre o madre o cualquier familia que disponga de varios hijos en distintos centros educativos lo ve todo agregado en la app. PASEN y su aplicación y PASEN son módulos dentro del portal Seneca, fundado hace ya 16 años. El servicio ofrece multitud de información sobre el día a día del alumno en su centro educativo. Tanto la app y PASEN como la app y Seneca son complementarias, en el sentido que y Seneca es una app que le damos al colectivo docente, al profesorado en general, para que pueda registrar la actividad del aula y la actividad, por supuesto, fuera del aula de sus alumnos. Registrar las calificaciones, registrar las ausencias del alumnado, sobre todo indicar observaciones de cualquier tipo de actividad del alumno en el aula, en materia de comportamiento, de expresión, de rendimiento académico y esa información que registra el profesorado en ISENK inmediatamente revierte sobre el IPASEN. Se trata de una iniciativa innovadora que agiliza la comunicación tanto entre padres y profesores como entre los propios docentes. ¿Qué ventajas tiene? Que además es instantánea, es decir, antes había reuniones con los padres puntualmente. Esta aplicación lo que ha permitido es que lo que pasa en el aula en el minuto uno, la familia lo tenga instantáneamente, desde falta de asistencia hasta si ha habido un problema o una detección de necesidades. La familia lo tiene inmediatamente, con lo cual pueden poner remedio y pueden ayudar en los sistemas y las medidas que el centro considere que sean las más efectivas. El carácter instantáneo de la plataforma es su principal activo. Se ahorra tiempo y papel mientras se gana en transparencia y confianza. PASEN, además, da la opción a las familias del alumnado de dirigirse directamente a su centro. A cualquier padre de familia, en el momento que el profesor o la profesora o el equipo directivo emite una comunicación a través de ISENK, le llega una notificación a su smartphone diciendo cualquier tipo de actividad en el centro. El centralizar toda la información en una plataforma facilita también la rutina de los profesores. Al conocer el calendario de los alumnos de forma actualizada, los docentes tienen mucho más fácil organizarse para no acumular tareas en exceso o para que no coincidan varios exámenes en el mismo día. Trabajo todos los días con la plataforma, sobre todo porque es una vía y un canal para comunicarme directamente con los padres, si es a lo largo del día o incluso en cada una de las evaluaciones. Y aparte de todo, también me facilita mucho el trabajo con mis compañeros. La principal barrera que tiene esta aplicación está en la difusión de la misma. Para ello, además de darse a conocer, es preciso contar con el apoyo de los padres de cada centro. Los padres que ya utilizan la aplicación destacan el apartado de observaciones, donde se realiza un seguimiento personalizado de cada alumno. Tiene sus faltas de asistencia, las notas que sacan en las evaluaciones y en algunos exámenes y tienes información de todo lo que pueda querer el instituto. La plataforma tiene previsto introducir nuevos servicios. El principal está en mejorar el servicio de mensajería añadiendo opciones como insertar fotos o documentos, pero no es el único. La introducción de la firma electrónica también está en la hoja de ruta de pase. Constantemente a las familias nos llegan papeles del centro autorizando una asistencia a una excursión o una asistencia a cualquier tipo de evento. Entonces lo que se trata de es dinamizar la administración y evitar ese tránsito de papeles entre el centro y la familia. De manera que la familia, con un clic de botón, con una pseudo firma electrónica, autoriza a que su hijo haga cualquier tipo de actividad. Más allá del ahorro de tiempo, de su carácter instantáneo o de la centralización de la información, PASEN supone una mejora del modelo educativo. La plataforma personaliza el seguimiento de cada alumno y facilita conocer las áreas en las que puede mejorar. Cada alumno es un mundo y muchas veces el problema que tenemos nosotros como docentes es que la labor del aula se queda dentro del aula. Esta aplicación ha permitido, sin un esfuerzo extra ni un trabajo extra, que toda esa información sea compartida, no solo con las familias, que por supuesto es un problema, o sea, es una parte fundamental de la educación, sino con el resto de equipos docentes, orientación, que para nosotros es quien coordina cualquier actividad y cualquier metodología que haya que aplicar en el aula, y con jefatura de estudio. Fácil, personalizado y gratuito. El sistema PASEN y sus aplicaciones derivadas revolucionan la comunicación en la escuela y favorecen el bienestar y el aprendizaje de los alumnos. Una plataforma innovadora que ha llegado para quedarse. Los intentos de los piratas informáticos por hacerse con contraseñas de usuarios de manera que puedan conectarse a sus cuentas y llevar a cabo estafas son cada vez más frecuentes. Para solventar este problema, Google ha creado una extensión para Chrome diseñada especialmente para permitirnos proteger nuestra cuenta de Google de posibles robos. Alerta de protección de contraseña es una extensión pensada para protegernos de las páginas web falsas que nos piden los datos de nuestra cuenta de Google con el fin de hacerse con ellos y poder conectarse sin permiso a nuestras cuentas. Una vez instalada en nuestro navegador, automáticamente empezará a proteger nuestra conexión y a controlar todos los sitios donde introducimos las credenciales de nuestra cuenta de Google. Si lo introducimos en algún sitio diferente a accountsgoogle.com, la extensión lo detectará como una estafa y nos advertirá del peligro para que restoremos la contraseña. Esta extensión también intentará detectar estas webs maliciosas antes de que introduzcamos la contraseña para evitar que ésta caiga en manos de los piratas informáticos comprobando el código fuente de la web para poder saber si se trata de una web original de Google o no. Una vez instalada, la extensión empezará a funcionar automáticamente la próxima vez que introduzcamos nuestra contraseña de Google en cualquier web de Google Accounts. Just Dance se ha convertido en uno de los videojuegos más icónicos de los últimos años. A ello han contribuido lo original de su propuesta y la popularidad que ha ido alcanzando edición tras edición. A punto de finalizar 2017, no podía faltar una nueva ración de este ya clásico del baile dispuesto a convertirse en un superventas de cara a la Navidad. En esta ocasión, Just Dance 2018 llega al mercado contando con importantes novedades. La primera que llama la atención es la sencillez de su diseño, que en años anteriores había pecado de cierta complejidad. El menú principal se presenta de una manera clara y directa, incorporando el nuevo modo de juego Kids, la segunda novedad más destacable. Aunque los más pequeños han sido siempre parte importante del público potencial del juego, en esta ocasión cuentan con un apartado propio en el que pueden disfrutar de canciones infantiles con las que están muy familiarizados. Al margen de las novedades, el usuario puede encontrar los modos de juego de los que ya disponían las ediciones anteriores y que le permiten aprender a bailar por sí solo o hacerlo en compañía de otros jugadores. Just Dance se ha convertido en un juego de referencia para quienes optan por dar un toque diferente a sus fiestas, de ahí que sea muy utilizado en reuniones con amigos. Pero en el caso de que estos amigos se encuentren lejos, existe un modo que permite bailar con otros usuarios de manera online. Por lo tanto, ya no hay excusa posible para no saltar a la pista de baile y hacer, gracias a Just Dance 2018, que el ritmo no pare.